ahorita voy a abrir la sala tal vez solo mencionar dar la bienvenida a los asistentes les damos dos minutitos para que terminen de conectarse ya estamos en vivo perfecto gracias buenos días para todos bienvenidos a este laboratorio de vivienda sobre prevención de riesgos frente a desastres en asentamientos informales desde la plataforma UHPH la plataforma de prácticas de la vivienda y el hábitat urbano les damos la bienvenida y agradecemos sobre todo a los conferencistas que nos están acompañando y a todos los que están participando como saben la plataforma con sus socios estratégicos y en este caso en particular con techo hemos organizado y convocado a este primer webinar que es parte del laboratorio de vivienda y en preparación hacia la realización del quinto foro latinoamericano de vivienda y hábitat todos estos laboratorios de vivienda forman parte de las acciones y las actividades de la UHPH para promover la co-creación el intercambio el aprendizaje colectivo de todos los actores de la región que estamos trabajando alrededor de la vivienda y el hábitat entonces queremos desde ya invitarles a todos a participar muy activamente en estos laboratorios de vivienda preparatorios hacia el quinto foro latinoamericano de vivienda y hábitat e invitarles por supuesto a que nos acompañen presencialmente en Bogotá del 31 de julio al 2 de agosto que estaremos realizando este foro latinoamericano de vivienda y hábitat en compañía de todos ustedes y de nuestros socios estratégicos los dejamos entonces con nuestros socios de techo quienes van a coordinar y moderar la realización de este laboratorio de vivienda bienvenidos muchas gracias Mónica bienvenidos bienvenidas a todos a todas aquí como les contaba Mónica este es nuestro primer paso en este camino en esta ruta hacia el foro y mi nombre es Gabriela Rastúa soy la directora general de operaciones de techo para Latinoamérica y justamente lo que vamos a trabajar en ese laboratorio de vivienda durante el foro es la prevención de riesgos frente a desastres en asentamientos informales que es el contexto donde techo trabaja en el webinar de hoy nos hemos reunido justamente para conversar sobre el abordaje multidimensional a la prevención de riesgos de desastres sobre todo asociados a la vivienda en el contexto de los asentamientos creemos que esta prevención de riesgos en vivienda es una tarea fundamental para América Latina ya que nuestra región se ve afectada con frecuencia por eventos climáticos extremos como terremotos huracanes inundaciones deslizamientos de tierra y en este contexto de las comunidades de los asentamientos populares es donde vemos también la mayor vulnerabilidad y las mayores consecuencias entonces no podemos esperar solamente a actuar frente a estos desastres una vez que suceden sino que tenemos que trabajar también de manera proactiva para minimizar estos riesgos y por eso creemos que estas estrategias de prevención tienen que ser siempre multidimensionales multinivel y por eso creemos que en este esquema de gobernanza multinivel primero se debe asegurar contarse con un diagnóstico de las áreas con mayores niveles de afectación establecer mecanismos de seguimiento y control de las inversiones y de los niveles de riesgos y esto requiere la colaboración de distintas partes de la sociedad de distintas entidades grupos públicos privados organizaciones comunitarias de base o no de base pero que actúan en este contexto y los liderazgos locales para poder coordinar y armar propuestas y proyectos que tengan un impacto positivo en la reducción y en la prevención de estos riesgos entonces en este webinar lo que vamos a estar conversando va a estar guiado por algunas preguntas que preparamos para nuestros panelistas a quienes agradezco profundamente su presencia que van a ser las siguientes la primera es qué estrategias se podrían implementar o se implementan ya en estas comunidades para la prevención de riesgos de desastres en vivienda en asentamientos populares y cómo podrían medirse los resultados de estas estrategias también queremos conversar sobre cómo podrían mejorarse los procesos de capacitación y educación sobre la prevención de riesgos para que sean más accesibles y efectivos para las comunidades en zonas vulnerables trabajar con las comunidades como sujetos de derecho como personas activas frente a estos riesgos es muy importante concebir a las personas que viven en estos asentamientos como parte de la solución es primordial a su vez queremos preguntarnos qué medidas podrían implementarse para garantizar que las políticas públicas de prevención de riesgos de desastres en estos asentamientos sean sostenibles a largo plazo y no dependan de los ciclos políticos o de los cambios en las prioridades gubernamentales sabemos que estas políticas tienen que transformarse en políticas de Estado que no vayan solamente por un periodo de gobierno sino que se mantengan en el tiempo y por otro lado cuál es el rol de esta comunidad de las organizaciones sociales y el sector privado en la prevención de riesgos de desastres asociados a vivienda en asentamientos informales para que todos y todas conozcan vamos a estar primero conversando con tres panelistas luego vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas ustedes pueden ir volcando sus preguntas en el questions que van a encontrar aquí en el zoom y las cuales vamos a estar organizando y leyendo luego de la primera intervención de tres panelistas y por último continuaremos con dos panelistas más y una segunda ronda de preguntas y respuestas sin más voy a dar inicio entonces al conversatorio convocando a Nahuel Arenas jefe adjunto de la oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres de la oficina regional las Américas y el Caribe que nos está acompañando hoy bienvenido Nahuel gracias Gabriela voy a compartir mi pantalla me confirmas que puedes ver la presentación excelente Nahuel vale gracias bueno muy bien yo lo que me quería centrar un poco viendo también la complementaridad con otros participantes es tal vez centrarme un poco más en el aspecto de las políticas públicas y cómo desde la oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres estamos trabajando y guiando a los gobiernos nacionales y también a los gobiernos locales en temas de de infraestructura y y como estamos también trabajando con sector privado creo que toca algunos de los temas que están mencionados en las preguntas pero más al nivel de la de la política pública que pueden guiar la conversación y que pueden dar también algunas herramientas para quienes participan muy bien primero el marco de Sendai como ustedes saben es la guía la guía global con recomendaciones muy claras a todo nivel para reducción de riesgos de desastres y es un marco muy es una guía muy centrada en las personas en una misión muy holística de las personas esto en un contexto que como como un poco lo mencionabas en donde se prevén que vayan a haber de aquí a los 20 30 más de un desastre y medio al día y estamos hablando de grandes eventos el 99% de los eventos son pequeños eventos localizados recurrentes que generalmente son no reportados son los que más afectan a las personas y sobre todo los que más afectan a los hogares pobres porque tienen que asumir el costo de responder a estos desastres localizados recurrentes año tras año pueden ser pequeñas inundaciones que se dan todos los años sequías que se van arrastrando que capaz que al no tener esa visibilidad no reciben el apoyo que puede tener un gran evento y por lo tanto eso va erosionando de manera creciente a los hogares pobres entonces estamos obviamente con el cambio climático se exacerban los fenómenos de origen sobre todo hidrometeorológico en nuestra región ahora estamos en una pretemporada hacia un niño hacia un fenómeno en niño que con más del 93% de probabilidades de moderado a severo entonces bueno todos conocemos que es un contexto bastante complicado desde este punto de vista que produce muchísimas pérdidas económicas nuestra región es la que más pérdidas económicas a nivel mundial sufre por eventos por eventos sobre todo eventos climáticos y en una región que es altamente urbana la región más urbana del mundo entonces eso en consecuencia vemos en nuestro informe regional de evaluación de riesgo que sacamos en el 2021 que la mayor parte la gran mayoría de los eventos el 80% de los eventos registrados se registran en áreas urbanas intermedias y pequeñas también son el 80% de las viviendas afectadas están en ciudades intermedias y pequeñas eso que quiere decir que son justamente las 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 ciudades intermedias y pequeñas que también generalmente las que menos capacidades tienen y menos recursos cuentan para hacer frente a este contexto entonces ahí nos apunta muy claramente hacia donde tenemos que apuntar ahí ven que cuáles son las estadísticas con respecto a las viviendas afectadas y sobre esta sección así de temas más generables de contexto sí me parece que es importante comentar este es un es un estudio del del Banco del BID del Banco Interamericano de Desarrollo del 2019 donde se hace en 26 países se releva cuáles son las responsabilidades con respecto a a la reducción del riesgo de desastres en diferentes sectores y lo compara con los recursos que esos sectores cuentan para hacer frente y asumir esas responsabilidades y ahí vemos que hay toda una serie de distorsiones específicamente viviendas hay un desfasaje entre recursos y responsabilidades pero si ustedes ven en temas de infraestructura que afectan igualmente a las personas ven muchísimos desfasajes como se puede ver por ejemplo en agua y saneamiento entonces esto quiere decir que todavía no hay una comprensión integral de la gestión del riesgo de desastres y que ni siquiera los recursos que se asignan y las responsabilidades que se asignan están en línea con con lo que se comprende con alrededor de las responsabilidades de reducción de riesgo de desastres hay una serie de distorsiones que eso es justamente sobre lo que tenemos que trabajar en en nuestra oficina tenemos muchos líneas de acción trabajamos apoyando gobiernos nacionales gobiernos locales en todo el enfoque de gestión de riesgo de desastres y reducción de riesgo pero hoy tal vez le quería hacer un poco el acento sobre dos líneas de trabajo que creo que les pueden brindar recursos y herramientas de interés para los participantes primero nuestro trabajo en temas de infraestructura voy a presentar un desarrollo que se hizo que es bastante reciente que son los principios para una infraestructura resiliente es una guía a nivel global que estamos buscando que se transforme en norma ISO y les voy a presentar cómo eso tiene una visión de infraestructura que es muchísimo más holística en esa línea de trabajo estamos apoyando a diferentes gobiernos de nuestra región con análisis de pruebas de resistencia en temas de infraestructura trabajando con una coalición global de gobiernos la coalición para la infraestructura de crecimiento de desastres a nivel global con muchísimos contrapartes y con el sector privado y algunos bancos de desarrollo el trabajo ahora lo voy a mencionar en más detalle pero en la en la en la columna izquierda son varias iniciativas que nosotros trabajamos desde la oficina que tienen que ver con enfoques hacia la infraestructura obviamente cuando hablamos de infraestructura no solo hablamos de infraestructura física también estamos hablando de servicios y creo que esto también es bastante bastante interesante desde un enfoque de vivienda de asentamientos informales y solo una una nota en la iniciativa de Fora Seguros no es solo de infraestructura también tiene obviamente toda la parte curricular pero bueno con esto quiero decir que estas son nuestras líneas de trabajo más importantes de infraestructura también trabajando con bancos internacionales de desarrollo con el objetivo de que las líneas de crédito las líneas de préstamos las líneas de financiamiento de los bancos también estén informadas por una visión muy holística y muy integral de la reducción de riesgo de desastres y la otra columna de trabajo que creo también puede ser interesante para quienes participan del webinar es nuestro trabajo con gobiernos locales en la región de las Américas y el Caribe trabajamos con 725 gobiernos locales con el objetivo de ayudarlos apoyarlos en su en su camino de construcción de resiliencia y aquí hay una mirada muy integral de la reducción de riesgo de desastres a nivel de política pública a nivel local y se trabaja tanto en temas de conocimiento del riesgo de ampliación de información y acceso a la información con la que cuentan las ciudades para basar sus medidas de reducción de riesgo construcción de capacidades y sobre todo los temas de implementación entonces entrando aquí por supuesto mencionar que los temas de planificación urbana los temas de del uso del suelo por supuesto los temas de viviendas informales son temas que están relevados en el marco de Sendai desde esta mirada holística de las personas y con un enfoque de no dejar a nadie atrás entonces aquí hay varios entrecruces de trabajo que nosotros hacemos por ejemplo de la importancia de la protección social está el trabajo de infraestructura el trabajo de los gobiernos locales la importancia de la protección social es decir tomar las necesidades de las personas desde un punto de vista holístico pero más específicamente en 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 infraestructura los quiero invitar a a a a buscar este este documento que se llama los principios para la infraestructura resiliente que se trabajó con muchísimos expertos a nivel mundial recientemente está el 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 documento en en español aquí yo les voy a pasar después está la el está el link a la a la publicación se los voy a se los voy a pasar o después lo voy a poner en el chat pero sin entrar en 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 mucho detalle esta esta guía ofrece un marco para para enfocar todos lo que son las políticas públicas y decisiones de de inversión en infraestructura de un punto de vista mucho más integral promoviendo un marco de gobernanza promoviendo intervenciones para diferentes actores y como decía se está trabajando para que esto se transforme en una norma hizo a nivel mundial y cuando hablo de integral perdón que esto está en inglés pero sin entrar mucho en detalle la mirada de infraestructura y de servicios desde un punto de vista más integral integra la redundancia el rol social de las infraestructuras la capacidad de las infraestructuras de adaptarse y ser flexibles a contextos cambiantes no solo de proteger a las personas y a los bienes sino de tener un enfoque y una capacidad flexible y adaptativa y entender todo lo que es el marco de gobernanza y responsabilidades compartidas en la gestión de infraestructura no voy a entrar en detalle ustedes lo pueden consultar pero a partir de esta mirada que es muchísimo más holística de estos temas se trabaja trabajamos con diferentes gobiernos en hacer un análisis de cuáles son las brechas en infraestructura y en sistemas de infraestructura y en servicios de infraestructura que puedan tener una lectura de los riesgos a los que están expuestas esas infraestructuras como así también de los riesgos en cascada que eso puede generar entonces se analizan sectores se analizan impactos se analiza desde un punto de vista sistémico y por supuesto centrado en las personas esto lo estamos haciendo en Costa Rica lo estamos por comenzar en Panamá lo estamos llevando adelante en Trinidad y Tobago entonces aquí solo para comentarles que se trabaja en diferentes niveles de complejidad lo que aquí sale Tier 1 Tier 2 pero el trabajo que estamos haciendo en Costa Rica por ejemplo ahí pueden ver por las diferentes dimensiones de este marco cuáles son inicialmente la evaluación aunque sea cualitativa del estado de esas infraestructuras es decir que a partir de la utilización de este de esta metodología y este marco y enfoque de una infraestructura mucho más de análisis de infraestructura y sus servicios mucho más integral surgen muchísimas brechas con respecto a la reducción de riesgo de desastres y creo que esto para ir cerrando con esta parte estos principios de infraestructura resiliente yo quiero invitar que creo que puede ser interesante para adaptarlo y mirarlo a la luz de los temas de la agenda de vivienda y para cerrar mencionar simplemente que en el trabajo de ciudades resilientes hay una batería de herramientas para gobiernos locales de diferente tamaño para auto evaluar su capacidad y su camino en reducción de riesgo de desastres y que también contamos con herramientas muy específicas para temas específicos por ejemplo los temas de inclusión entonces hay una herramienta para que los gobiernos locales o los municipios puedan auto evaluarse en cuanto a la gestión de riesgo de desastres y la integración de los temas de inclusión o evaluar cuán inclusivo es su gestión de riesgo de desastres y cuáles son las brechas también en temas de salud pública estamos preparando un anexo de la herramienta para temas de género para temas de patrimonio cultural etcétera y tenemos una línea muy grande de trabajo con sector privado en 22 países de la región trabajamos con redes del sector privado y una de las líneas de trabajo también tiene que ver con infraestructura el sector privado es responsable entre un 75 y 85% de inversiones en los países por lo tanto es fundamental que contar con el rol portagónico del sector privado en las acciones de reducción de riesgo de desastres ayer estaba en una presentación y justamente me recordaba que cuando fue Eta Iota salió una foto de un barrio que se estaba desarrollando y se estaba comercializando y había una foto que decía zona no inundable y luego cuando pasó Eta Iota el mismo barrio todas las casas inundadas entonces este es justamente los ejemplos que queremos evitar de que las inversiones que se hagan estén al final financiando el próximo desastre y poniendo a las personas en situación de mayor exposición y vulnerabilidad y no que por el contrario sirvan para producir riesgo entonces aquí hay muchas líneas de trabajo también contamos con redes de sector privado en 22 países y creo que también estamos abiertos para tender lazos y facilitar comunicación y conversaciones para hablar de todos estos temas que son de interés común entonces ahí está el link a la guía y lo voy a ahora cuando cierre la presentación lo voy a también dejar en el chat la guía en español lo dejo por ahí y quedo atento a las preguntas muchísimas gracias Nahuel por tu intervención qué fuerte esto que mencionabas al principio de estar en un escenario de un desastre y medio por día y la cantidad que no se reportan y que son más pequeños y que afectan tanto a estas familias que viven en los asentamientos me quedo también mucho con tu participación en esto de la importancia de disponibilizar las herramientas que no sean cosas que creamos entre las organizaciones los gobiernos las agencias que estamos trabajando en esto sino que queden disponibles en la web que sea algo que pueda adaptar localmente también cualquier país cualquier gobierno local una organización que trabaja también en este contexto y también esto de la proactividad de no financiar me quedé con la frase de no financiar el próximo desastre cómo es importante esta parte de la información de conocer de estudiar lo que estamos trabajando para poder actuar sobre eso y no esto de no esta zona no se inunda y después tener un montón de familias en situación de riesgo muy muy alto justamente porque no se hicieron los estudios previos o no se hizo el tiempo necesario y la adecuación de las soluciones que se entregaron para que ese lugar fuera un lugar seguro para esas familias te agradezco mucho ahí vamos a estar mirando las preguntas dentro de un ratito y le doy paso a Daniel Ortiz Daniel Ortiz es nuestro coordinador de áreas sociales en techo para Latinoamérica y el Caribe así que Dani bienvenido nos va a estar contando sobre la experiencia de techo en este tema muchas gracias Gabriela un buen día para todas y todos los colegas que nos acompañan en este espacio voy a compartir pantalla y porfa me confirman que ya que ya me están viendo listo perfecto gracias bueno nada desde techo les queremos compartir un poco como nuestra experiencia en territorio en todas las dinámicas que hemos tenido de prevención del riesgo de desastres yo me quiero centrar más que todo en dos puntos de las preguntas moderadoras del laboratorio de vivienda el segundo que es cómo se podrían mejorar los procesos de capacitación y educación sobre prevención de riesgos de desastres en la vivienda en los asentamientos vinculando en todo este tema de capacitación y educación a las comunidades a todos los liderazgos comunitarios que encontramos y todos los grupos vocales dentro de los asentamientos y también hablarles un poco de cuál es el rol de la comunidad de las organizaciones de las organizaciones sociales y del sector privado en torno a todo el tema de prevención de riesgos y desastres a partir de dos experiencias vale primero les voy a contar un poco de nosotros de techo como organización de la sociedad civil nosotros básicamente trabajamos en los asentamientos informales y buscamos una sociedad igualitaria integrada y sin pobreza donde todas las personas todos los pobladores todos los liderazgos todas las personas vinculadas en la comunidad puedan ejercer sus derechos y deberes y desarrollar algo muy importante para nosotros que trazan nuestro trabajo dentro de las comunidades y son esas capacidades comunitarias como las podemos fortalecer justamente para generar estos espacios de resiliencia y de hábitats mucho más dignos y adecuados en el marco de la vida al interior de los asentamientos nosotros tenemos tres objetivos de desarrollo sostenibles que son el fin de la pobreza la reducción de las desigualdades y las ciudades y comunidades sostenibles pero además tenemos otros seis derivados justamente de nuestro trabajo con poco en vivienda y algo estos son los países en los que hacemos presencia desde techo estamos ahorita tenemos ejecución constante en 18 países y si miran bien estamos además en el marco de un coro que se lleva a cabo a nivel región hablando de Latinoamérica y de Caribe vemos que cada uno de estos países y la expansión de techo se ha dado también a partir de desastres más que en un tema de prevención en un tema reactivo de cómo por medio de los diferentes desastres que se han presentado a lo largo de los últimos de los últimos 25 años en estos países es que entra techo y además empieza a conocer los asentamientos y empieza a conocer también todas las actividades que se están dando en el marco de estos espacios entonces es importante una vez de pasar la etapa reactiva entender cómo podemos desde la prevención y desde el trabajo que tenemos en conjunto con estas comunidades y con los asentamientos y sus liderazgos poder desarrollar estrategias de prevención algo muy importante que les quiero mencionar de nuestro trabajo son estos tres focos puntuales porque es a partir de esto que nosotros empezamos a tener la conversación con las comunidades y empezamos a abordar justamente todas las dinámicas que se dan al interior de los asentamientos y aquí es donde empezamos a enmarcar un poco el tema de prevención de riesgos de desastres lo primero es el desarrollo comunitario nosotros si bien el pilar fundamental que tenemos dentro de la organización es desarrollar esas capacidades comunitarias y trabajar de la mano de estas personas de los liderazgos para generar justamente todo ese tema de capacidades y apoyar temas de identidad de organización comunitaria de participación comunitaria de articulación en redes pues queremos a partir de esto lograr tener estas instancias y proponer y o plantear estas soluciones que puedan trabajar que se puedan desarrollar en el trabajo integral con los asentamientos de hecho es muy conocido por el tema de movilización de voluntariado y es ahí donde entra nuestro foco de conciencia de acción social porque queremos involucrar a la mayor cantidad de personas un voluntariado crítico propositivo que pueda acompañar todos estos procesos de fortalecimiento de capacidades comunitarias y a partir de esto poder incidir en políticas públicas entender que si en los asentamientos existen y más en un contexto con todas estas cifras que nos presentaban con todos estos datos perturbadores capaz de qué es lo que está pasando en torno al cambio climático y cómo esto nos puede llegar a afectar tener en cuenta que los asentamientos están que hay una conciencia y una movilización por parte de la sociedad civil hay unas capacidades que queremos fortalecer y queremos incidir justamente en esa toma de decisiones desde las entidades gubernamentales nosotros cómo trabajamos y cómo empezamos a abordar todo este tema a partir de cuatro pasos que tenemos puntuales de nuestro modelo de trabajo dentro de las comunidades ahorita con dos experiencias que les voy a presentar de dos países vamos a hablar un poco de cómo este modelo de trabajo justamente ha permitido llegar a obtener esos resultados que queremos plantear en temas de prevención de riesgos de desastres en los asentamientos lo primero es la identificación basarnos en toda la data que haya la que no haya capaz construir en torno a identificar cuáles son los asentamientos que se están configurando en los diferentes países en las diferentes ciudades si son periurbanos si son rurales entender también cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos estos asentamientos para tener una comprensión mayor de qué podemos trabajar con ellos y qué podemos desarrollar en la búsqueda de ese edito digno en búsqueda de prevención de riesgos y desastres y cómo esto no nos puede llegar a afectar a futuro dentro pues en el marco de estos asentamientos realizamos unos diagnósticos y en el medio de los diagnósticos también generamos lo que nosotros llamamos en fecho metodológicamente como mesa de trabajo que son esas instancias en las cuales nuestro voluntariado nuestros equipos y los vecinos se reúnen con cierta itinerancia dentro de las comunidades para generar esos diagnósticos y esos planes de trabajo que a futuro pues representan acciones concretas ¿vale? en parte de estos diagnósticos es donde empezamos a mapear también todo el tema de posibles riesgos que se podrían capaz mitigar con acciones o que se podrían trabajar nuevamente identificándolo de la mano de todos los pobladores del asentamiento y a partir de eso pues trazar esa ruta ese plan de acción que vamos a tener con ellos luego pasamos al plan de acción que se basa básicamente se enfoca en la ejecución de proyectos que podamos mirar en el marco de todos los resultados o de todos los elementos que nos hayan salido del diagnóstico y luego hacemos una evaluación justamente de nuestros proyectos para aceptar unas conclusiones y empezar a medir a medir impacto a medir resultados y saber capaz cómo estamos podiendo mitigar en este caso punto a la hora de prevención de riesgos y desastres esas acciones concretas con la comunidad voy a aprovechar entonces el espacio para contarles de dos experiencias que desde la gestión comunitaria y desde el trabajo entre voluntariado organizaciones de la sociedad civil adicionales que nos apoyan en esto y los líderes comunitarios hemos podido generar en temas de prevención entonces lo primero está un caso un proyecto muy bonito que tuvimos el año pasado en Venezuela que se llama así comités comunitarios para la gestión de riesgos de desastres este proyecto genera como objetivo fortalecer la resiliencia comunitaria de los habitantes en los municipios objetivos que estamos hablando de dos regiones con las que trabajamos de la mano en los estados de Miranda y Zulie en Venezuela y era básicamente generar este componente de gestión del riesgo de desastres teniendo como base tres objetivos de prevención reducción de riesgos y preparación para la respuesta pero a partir de esa composición de comités comunitarios de cómo podíamos instaurar unos comités que surgieran desde la comunidad donde los participantes todos fueran pobladores y liderazgos de los asentamientos en torno a ellos entrar en toda esta etapa de educación y capacitación partiendo previamente de una identificación para ver qué acciones preventivas se pueden tomar en torno a los riesgos que se puedan derivar de temas de cambio climático entonces este trabajo con ellos partió justamente de la identificación de riesgos dentro de la comunidad aquellos conceptos la diera entender qué es un riesgo qué es una amenaza cuáles son los estados de vulnerabilidad en el interior de las comunidades que se pueden ver afectadas por algún evento climático después trabajar en torno a las medidas de reducción de riesgos de desastres cómo se pueden reducir estos riesgos a partir de un correcto mapa de una sistematización también de los elementos puntuales que queremos hacer comprender qué es un desastre cuándo se está dando todo este tema de desastres y levantar unas pichas también para poder caracterizar los riesgos que eventualmente se podrían llegar a dar después viene todo un tema de gestión de riesgos cómo los podemos trabajar cómo podemos actuar en esa etapa preventiva de los riesgos y al final tener un tema de preparación de la respuesta con unas acciones concretas entonces aquí volvemos con todo desde la implicación la comunicación la movilización y entrar a unas dinámicas de ayuda oportuna todo esto nuevamente basado justamente en esos comités comunitarios que se componían y que te he hecho acompañar justamente a capacitar y educar en temas de prevención de riesgos de los resultados obtenidos en el marco de este proyecto entonces está primero tener las instancias de capacitación con la comunidad tener unos espacios de capacitación de formación de comprensión de los comités también comprender las dinámicas de los riesgos que implican los desastres y cómo se está dando todo este desarrollo dentro de las comunidades algo que nosotros valoramos un montón de este desarrollo comunitario de todos los espacios que tenemos con ellos y es que la comunidad es quien realmente conoce la situación en la que está conoce además cuáles son esos riesgos que se pueden dar y a partir de esto pues se pueden construir esa resiliencia promoviendo las acciones participatorias autogestionadas entonces cómo a partir de esto se dan instancias como este par de imaginas que tenemos en la parte de abajo de la diapositiva de cómo se empiezan a mitigar riesgos por temas de inundación qué es lo que puede pasar a futuro con temas de acceso a la comunidad esto más de carácter comunitario qué mejoras se pueden dar desde la autogestión esto no solamente va ligado al factor comunitario de equipamientos comunitarios sino también desde la vivienda cómo ellos identifican dentro de sus viviendas esas falencias o esos elementos capaz de nivel estructural técnico materialidad que pueden a futuro ser propensos a algún deterioro por alguna acción de cambio climático entonces ellos cómo empiezan a investigar esto para tener acciones en torno a eso algo importante también es la participación el tema de las convocatorias cómo invitamos desde hecho a todas las personas a sumarse y a participar dentro de estos comités aquí hay dos fichas que utilizamos dentro de las convocatorias si pueden ver la de abajo está en Guayunaiki porque además una de las regiones que se trabajó en Venezuela con esto en el estado de Zulia era en la Alta Guajira venezolana pues aquí tenemos una comunidad étnica propia de la zona que tiene también su dialecto su lenguaje y cómo nosotros intentamos adaptarnos para invitarnos también a participar en estos comités y a tener todo ese espacio con ellos también en el marco del proyecto se desarrolla esta guía una guía práctica para la gestión de riesgos de desastres y la promoción de acciones anticipatorias en la comunidad entonces también es un documento co-construido pues de la mano de estos comités de una vez instalados los comités partimos de la construcción de este documento y ahorita les voy a dejar mis datos también por si alguien está interesado en el documento y quieren que se lo compartamos pero lo que buscaba era fortalecer esas capacidades comunitarias de los comités en la gestión de riesgos y desastres pero también además ampliar un poco la información aquí se vuelve relevante todo este tema de capacitación y educación para entender y para dejar esta guía como base para que esto se pueda replicar a la larga y esta dinámica de los comités se puede replicar se puede escalar inclusive entonces es importante contar con estas ayudas con estas ayudas que nos sirvan para la conformación de los comités permitan la participación justamente para eso mejorar la capacidad de la respuesta y generar medidas anticipatorias por parte de los habitantes de un asentamiento y ahora les voy a contar la otra experiencia exitosa que tuvimos digamos que me marcó una tensión y era un tema ya más a lo técnico enfocado en el mejoramiento de viviendas y aprovechamiento de infraestructura comunitaria como albergues esto digamos que partía nuevamente del diagnóstico que nosotros decíamos en los asentamientos y comunidades que además ya habían tenido ya habían pasado por un desastre esto sea en el marco de la respuesta que tuvo la organización de los huracanes de Tayota en Colombia en específico en el archipiélago de San Andrés y Providencia y como a partir de los diagnósticos y todas estas instancias que tuvimos con la comunidad y las mesas de trabajo que instauramos justamente por la tensión y la emergencia es que empiezan a surgir ya estas actividades concretas y puntuales de parte de la comunidad ambas soluciones nuevamente como les digo se plantean desde las mesas de trabajo y lo que buscábamos era hacer ese acompañamiento técnico y ese fortalecimiento de capacidades para que se autogestinaran todo este tema de las soluciones que se habían planteado nuevamente de estos diagnósticos entonces el primero partía de un mejoramiento integral de las cubiertas de las viviendas recordemos que pues este huracán afectó toda esta zona del archipiélago y pues atención digamos que tuvimos dentro de la emergencia como tal empezamos a diagnosticar la comunidad nos decía que había mucha infraestructura y en específico en unos asentamientos puntuales de la isla de San Andrés que estaba bastante deteriorada por el huracán y que posiblemente entró otro eventual huracán podría terminar de deteriorarse y afectar a toda la comunidad entonces como a partir de todo esto por medio de capacitación recursos técnicos y trabajo en red con diferentes organizaciones logramos hacer un mejoramiento integral de cubiertas nos fuimos con todos los pobladores familia y familia a caracterizar el estado actual de su vivienda como estaba el tema de cubiertas y entendiendo que esta zona además es propensa que sigan pasando estos eventos y capaz en una mayor magnitud como podíamos vincularlos a acceder a este tipo de materiales acceder a técnicas de construcción que se conocen capaz en otras zonas del Caribe que ya anteriormente han sufrido han estado expuestos a temas de huracanes como los podíamos apoyar entonces un tema de generar unos kits de cubiertas más que todo de chapas o de tejas y estructura con una serie de anclajes además que técnicamente apoyen un poco como todas estas dinámicas de técnicas y duras de construcción para zonas que están expuestas a vientos pues ya que se consideran dentro de las categorías de los huracanes y cómo acompañamos con todos ellos en todo ese proceso formativo de buenas prácticas de construcción práctica segura para apoyar estas instancias y tener esa reparación integral de cubiertos de tejos y paralelo a esto más a nivel comunitario cómo es dentro de estos comités que organizamos con ellos de gestión y de prevención de desastres nos damos cuenta que también hay cierta infraestructura que se puede apoyar en caso de que eventualmente se presenten estos eventos esta es una iglesia ahora nos vamos a la isla de Providencia que también hace parte dentro del archipiélago en la primera imagen de arriba a la izquierda se dio ese fue el estado en el que quedó pos iota requería un mantenimiento evidentemente y toda una mejoría integral pero también nos dimos cuenta y la comunidad nos expresó cómo ciertas partes de la infraestructura como es la imagen superior derecha toda esta parte de abajo se podía aprovechar eventualmente para la construcción de un refugio entendiendo que además sabemos que los asentamientos muchas veces no se cuenta con infraestructura de este tipo y capaz cierta infraestructura comunitaria existente pueden ser sitios bien sea de reunión o sitios de culto acá el tema del culto religioso es bastante importante está bastante arreglada la cultura de la isla entonces cómo podíamos aprovechar esto y además entender que eventualmente en la medida en la que se presenten estos eventos no hay espacios tampoco de refugio en la medida que las viviendas se puedan afectar entonces cómo desde la gestión comunitaria también la comunidad plantea y requiere además demanda la necesidad de este tipo de espacios para atender a población en caso de que sus viviendas se vean afectadas por este tipo de eventos climáticos entonces bueno estas son las dos experiencias que yo les quería contar un poco desde nuestro trabajo desde Techo desde la región y acá les dejo mis datos también y los datos de Gabriela en caso de que requiere alguna información adicional para abordar en algún tema y pues nada un gusto poder compartirles esta información y espero verlos a todos ya en el foro que tenemos en julio de agosto muchas gracias Daniel qué importante fortalecer la resiliencia comunitaria y capacitar para que la comunidad también se vuelva promotora de esa prevención y que no sean siempre organizaciones que tienen que llegar sino la misma población la que está preparada la que está capacitada para promover buenas prácticas dentro de la misma comunidad recordemos que en estos asentamientos populares la producción social del hábitat es también la forma de hacer hábitat que es distinta a la del Estado que es distinta a la de los privados entonces qué bueno que es poder acompañar estos esfuerzos estas iniciativas de la propia comunidad que está construyendo su hábitat su barrio para que desde los inicios o desde el momento que se realiza una intervención un trabajo conjunto podamos prepararnos entre todos y todas para poder construir ese hábitat construir esa parte de la ciudad de manera resiliente de manera que esté lista para enfrentar desastres entonces muy muy importante estas experiencias que nos traía Daniel y ahora vamos a pasar a la participación de Andrés Cruz que es Disaster Risk Reaction and Response Program Manager para Latinoamérica de Hábitat para la Humanidad bienvenido Andrés te estamos escuchando gracias Gabila dame un segundo que voy a compartir pantalla excelente me dice por favor cuando la cuando la vean la estamos viendo no en modo presenta ahí está ahí perfecto en modo presentación buenos días a todos los asistentes desde Hábitat para la Humanidad pues estamos de acuerdo con todas las presentaciones que han pasado antes y vemos en la región digamos las necesidades que se tienen en cuanto en cuanto a la problemática que se presenta digamos que esta presentación de Hábitat va un poco más enfocada en una estrategia que estamos desarrollando para la reducción de riesgos de desastres en toda Latinoamérica y el Caribe pero está un poco más avanzada en la parte del Caribe entonces digamos sabemos que el Caribe es la segunda región más propensa a los desastres en el mundo regularmente está golpeada por desastres digamos que aparte de todo lo que sucede en la región el Caribe está expuesto a la temporada de huracanes que golpea seis meses cada año y obviamente por los efectos del cambio climático estos eventos se están haciendo más fuerte y un poco impredecibles en su ruta y en su impacto en los países entonces desde Hábitat para la Humanidad basados en las prioridades de acción del marco del Sendai nos estamos basando en las cuatro prioridades que se tienen que son comprender el riesgo de desastres fortalecer la gobernanza del riesgo a desastres invertir en la reducción del riesgo y aumentar la preparación en casos de respuesta ¿qué pasa? nosotros nos estamos fortaleciendo en cuatro pilares dentro de esta estrategia donde tenemos el fortalecimiento de capacidades locales ¿por qué? porque nosotros entendemos así como lo decía Anuel ahorita en Juventud y Arar entre más conocimiento tengan las personas de a qué riesgos y vulnerabilidades están enfrentados más fácil es poder prevenir y mitigar estos riesgos entonces nosotros manejamos desde la parte de gestión del riesgo en fortalecer esas capacidades en comunidades gobiernos locales sector público y privado en la reducción de riesgo a desastres nos enfocamos mucho en las comunidades con el enfoque participativo para la concientización sobre alojamiento seguros en PASA donde le damos no solamente el conocimiento a las comunidades sino una voz para que ellos después de entender a qué están expuestos tengan los mecanismos y las herramientas de poder gestionar sus proyectos con las entidades gubernamentales con sus gobiernos locales para poder hacer acciones de reducción y mitigación a los desastres de igual forma capacitamos a las comunidades en gestión del riesgo a desastres en sistemas constructivos sostenibles porque entendemos que desde antes del desastre que pase si nosotros podemos capacitar a las personas y darles una habilidad diferente para manejar su economía de una forma distinta también estamos ayudando a la resiliencia sostenible de las comunidades en el momento de un desastre también estamos ayudando en la parte de la conservación y en la parte del cambio climático a un buen manejo y conservación del agua y de consumo eléctrico ¿por qué? porque sabemos que en tiempos de paz cuando no ha sucedido un desastre si nosotros reducimos los consumos de agua y electricidad estamos apoyando la reducción a los efectos del cambio climático reduciendo la huella de carbono pero al mismo tiempo estos sistemas se pueden volver redundantes y sostenibles enfocados ante la resiliencia que cuando pase un huracán en el Caribe una de las primeras consecuencias que se tiene es la pérdida de electricidad y si no hay electricidad no hay sistemas de bombeo tampoco hay agua si no hay electricidad no hay comunicaciones no hay medicina entonces queremos que estos sistemas que previenen el consumo y los efectos del cambio climático en tiempos de paz después de un desastre puedan ser sistemas sostenibles y que generen resiliencia desde la raíz desde el núcleo desde la vivienda y al ser un modelo replicable podemos tener que la vivienda puede generar un barrio puede generar una comunidad un municipio resiliente a futuro entonces hacemos esto y con la capacitación de todos los stakeholders involucrados tanto de gobierno como comunidades sector privado y público queremos fortalecer ese conocimiento sobre el riesgo aparte de esto digamos que queremos que estamos en el proceso de pilotear ya en el Caribe el modelo resiliente de hábitat para la humanidad internacional que va enfocado en ese primer pilar que les decía el fortalecimiento de capacidades y tenemos el segundo pilar que es el mejoramiento de infraestructura entonces ¿qué hacemos? cuando ejemplos que han pasado que han pasado en el pasado tenemos Eta y Yota en Providencia tenemos Dorian en 2019 en Bahamas Eta y Yota perdón Irma y María en el 2016 en Dominica estas pequeñas islas ¿qué sufren? no tienen sistemas redundantes entonces es muy diferente cuando pasa un huracán en Miami y afecta el aeropuerto y afecta el puerto hay 10 aeropuertos más hay 30 puertos más entonces se puede responder de una manera diferente pero cuando es un país pequeño como el caso de Dominica que tiene 70 mil habitantes y tiene un puerto y un aeropuerto y colapsan sus estructuras no tienen cómo reemplazarlo y eso retrasa el desarrollo del país más o menos unos 50 años entonces el mejoramiento que nosotros queremos hacer antes de que pase el desastre es manejar un sistema que es con un kit de straps de reforzamiento estructural para generar lo que se considera ahorita one safe room un cuarto seguro o sea tenemos un reforzamiento estructural con straps que no podemos garantizar que va a soportar el huracán pero podemos garantizar que no va a ser tan afectado como si no los tuviera para que ellos tengan en su vivienda un lugar seguro donde estar tenemos como una de las una de las necesidades más grandes que hemos analizado es la pérdida de electricidad queremos instalar unos paneles solares desmontables ¿por qué? porque de todas formas cuando el huracán viene hay alertas tempranas que nos dicen entre 5 y 10 días antes por dónde va a pasar y con qué fuerza va a pegar en la isla entonces le da tiempo a las personas que desmonten sus paneles solares los coloquen en su cuarto seguro que ya está reforzado y los tengan los tengan tranquilos los tengan seguros de igual forma sistemas de recolección de aguas lluvias con sistemas de purificación desmontables también los pueden colocar seguros entonces cuando llegue la alerta del sistema meteorológico que dice va a pasar un huracán tipo 3 en 2 días la gente desmonta sus sistemas los pone seguros y cuando pasa el huracán al siguiente día puede volver a instalar sus paneles solares volver a instalar su tanque de agua y esa vivienda va a tener un techo seguro va a tener electricidad va a tener agua entonces estamos generando desde la raíz un núcleo de resiliencia que puede ser replicable y va a facilitar la respuesta en otros sectores al gobierno donde ellos pueden trabajar en el sector salud en el sector educación sin colapsar la funcionalidad de los sistemas que se tienen y vamos al tercer pilar que es la concientización comunitaria donde tenemos que mostrar con estos pilotos que queremos desarrollar en los países del Caribe que las cosas funcionan que se puede demostrar que en realidad lo que lo que estaba hablado en los principios de Naciones Unidas que por cada dólar invertido en prevención y mitigación estamos ahorrando ocho dólares en respuesta entonces es la idea de concientizar a la gente que es mejor prevenir es mejor mitigar antes que responder obviamente con los fenómenos de origen natural que se presentan en toda la región nunca podemos garantizar que no va a haber una afectación entonces vamos al cuarto a la cuarta prioridad del marco de Sendai donde queremos responder mejor a los desastres ¿qué pasa? cuando pasa un desastre por más de que tengamos medidas de prevención y mitigación hay una afectación en las comunidades y son las comunidades vulnerables las que más se ven afectadas entonces desde Ávita para la Humanidad estamos generando una herramienta comunitaria que cualquier persona después de ser capacitada por nosotros puede utilizarla donde antes del evento o sea mucho antes estamos haciendo un mapeo de qué actores responden a la respuesta qué actores qué donantes hay activos en los países y dónde están los distribuidores de materiales y la parte de logística y aduanas para ingresar materiales en caso que se necesite entonces nosotros este es un ejemplo que les estoy presentando en la pantalla digamos Trinidad y Tobago donde sabemos que tenemos donantes como USID Republic Bank que sabemos que son activos en el país sabemos que tenemos actores y aliados con los cuales ya hemos trabajado como son OIM UNICEF UNDRR UNDP y tenemos un mapeo donde podemos conseguir materiales para responder de una manera adecuada pero esa aplicación al mismo tiempo le da a la comunidad la capacidad de poder hacer diagnósticos de emergencia georreferenciados donde nos va a decir en qué cuánta población hay en cada casa cuál fue el daño estructural que tuvo cuál es el daño arquitectónico que tuvo el daño en la prestación de servicios básicos en agua saneamiento y electricidad que se tienen esta aplicación funciona fuera de línea pero cuando está en línea esa data va a llegar a la oficina de área de nosotros en Costa Rica para tener un mapeo y de esa forma poder hacer un reporte más rápido a los donantes para nosotros poder responder de una forma adecuada a las necesidades que tenemos en la comunidad y con esto estamos fortaleciendo las capacidades locales de las comunidades también para que ellos estén empoderados de su propia gestión del riesgo que ellos entiendan cuáles son sus amenazas vulnerabilidades como lo decía al comienzo y en caso de un desastre ellos pueden decir cuáles fueron las pérdidas que tuvieron y nosotros poder entrar a apoyar de una manera más adecuada entonces esa es la estrategia de reducción de riesgos y desastres que estamos manejando en Latinoamérica y el Caribe desde hábitos para la humanidad muchísimas gracias muchísimas gracias muy buena tu participación Andrés sinceramente me quedé también con este dato del principio del Caribe seis meses del año viviendo con esta inseguridad de la temporada de huracanes y que se están volviendo cada vez más impredecibles y me preguntaba si todas las personas que estamos participando hoy aquí nos imaginamos la desesperación de vivir con esa inseguridad la mitad del año de decir va a venir un huracán porque efectivamente va a pasar no sé en qué momento no sé cómo prepararme y sí sé que va a tener consecuencias bastante devastadoras para mi vivienda para mi familia entonces esta importancia de construir esa resiliencia ese núcleo de resiliencia que nos mencionabas Andrés y también me gustó mucho esta parte como de la infraestructura modular como desarmo el panel el tanque luego lo coloco de nuevo y este dato que dijiste que me parece que no tiene que pasar desapercibido de que cada dólar que invertimos en prevención nos ahorra ocho en recuperación esto es hasta cierra por todos lados diríamos ¿no? como como tenemos que pensar estas acciones de prevención sabiendo que es una inversión y no un gasto que el gasto está después en la recuperación cuando hay que reconstruir tanto desde cero y que ni siquiera es desde cero porque es sobre lo que queda después del desastre ¿no? que es incluso peor porque hay que remover escombros hay que hacer todos los trabajos que de otra manera si hubiéramos prevenido eso no los deberíamos hacer entonces me quedo mucho con este dato de la importancia de invertir antes en la prevención y de cómo nuestra mirada tiene que ir virando hacia eso hacia la prevención y no tanto hacia la recuperación y estar listos para las emergencias que sí lo tenemos que estar porque van a seguir sucediendo lamentablemente con el cambio climático y todo lo que estamos viviendo van a ser cada vez peores pero sí que podemos hacer previamente para evitar tener que hablar siempre de recuperación en vez de mitigación y enfrentar el desastre y con esto le voy a dar paso a nuestra siguiente panelista Miriam Ursua Venegas Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México bienvenida Miriam muchas gracias por estar aquí con nosotros te damos paso para que puedas conversar Hola que tal Gabriela muchísimas gracias saludos a todos los panelistas especialmente también a Nahuel que lo veo aquí primero agradecer la invitación creo que tenemos muchas cosas que decir en este punto y sobre todo hay algo que yo quisiera compartir en una presentación ¿es posible? Sí, sí entiendo que ya tienes los permisos Miriam avísame si no estás pudiendo perfecto ahí ya estamos viendo falta el modo presentación y ya estaríamos ¿ahí está? ahí está perfecto Miriam ok te lo agradezco muchísimo sí sé que tengo tengo 10 minutos espero no pasarme de este tiempo pero quiero decirte que voy a ir voy a ir un poquito resumiendo esto para Ciudad de México el tema de la gestión integral de riesgo y protección civil es muy importante muy importante sobre todo porque nos encontramos con una situación bastante crítica digo en el sector y teníamos que meternos verdaderamente muy seriamente a cambiar las formas en las cuales se estaba haciendo este trabajo énfasis en la prevención en vez de la emergencia eso es claro y por lo tanto nuestra primera visión fue nosotros lo que queremos realmente es tener una ciudad mucho más segura una ciudad mucho más preparada alerta humana sostenible resiliente el riesgo de desastre esa es la esa era la situación ahora ¿cuáles son los objetivos particulares para cualquiera que entre trabajar en estos temas cómo nosotros bajamos el concepto a la operación hay muchos compañeros que trabajan mucho el tema de la gestión de riesgo y la protección civil sin embargo siempre se quedan en la parte más académica nosotros teníamos que bajar ese concepto a las formas en como estamos trabajando y por lo tanto nos pusimos objetivos muy particulares tenemos que comprender primero el riesgo de desastre lo que decían los compañeros antes es decir realmente hay que hacerlo a veces la gobernanza del riesgo de desastre invertir en la reducción de riesgo y en la residencia y residencia y aumentar la preparación en casos de desastre para dar una respuesta más oportuna ¿cuál es el problema? el problema te digo en la Ciudad de México fueron múltiples en resumen en conocimiento de riesgo en gobernanza en inversión en atención de emergencia tenemos una situación muy crítica muy crítica entre otros el atlas de riesgo todavía no con la información suficiente sobre vulnerabilidad que son cosas básicas que tenemos que tener de información herramientas tecnológicas muy obsoletas cultura incipiente de la protección civil poca vinculación entre las políticas de desarrollo urbano y la gestión y la gestión integral de riesgo en gobernanza por supuesto un marco normativo muy desarticulado en inversión siempre se estaban destinando muchos más recursos a la atención de emergencia que las acciones preventivas eso es muy importante a lo que finalmente dijo el compañero el compañero que me antecedió Andrés por 7 por un dólar que nosotros ponemos en prevención pues verdaderamente nos estamos ahorrando 7, 8 dólares te digo en daño al acervo físico de nuestras comunidades y por otro lado el tema de la atención de emergencia va a mejorar los tiempos de atención esto quiere decir objetivos estratégicos completos para la Ciudad de México garantizar el acceso a la información sobre el riesgo de desastres para toda la población transversalizar la gestión integral de riesgo e impulsar un pacto por la prevención privilegiar la prevención por encima de la respuesta y modernizar y capacitar para una ágil respeta a las emergencias estoy planteando esto porque nosotros tuvimos que meternos mucho en políticas públicas para poder verdaderamente tener una institucionalidad fuerte que atendiera los problemas de la población y realmente tuviéramos te digo un marco jurídico normativo programático estructural eso significó que nos pusimos metas nosotros realmente instalamos el consejo de gestión integral de riesgo y protección civil prácticamente iniciando el gobierno de la autoridad Sheinbaum hace cuatro años y siete meses sino que también elaboramos un protocolo del plan de emergencia sígnica en donde estamos incorporando la participación de la población te digo intensamente pero además tenemos más de cinco mil funcionarios que están preparados te digo para movilizarse en el momento en que tengamos un sismo fuerte en la ciudad de México diseñar una política pública de prevención y reducción de riesgo actualizar el marco normativo transversalizar la gestión integral de riesgo y la resiliencia desarrollar y promover el uso del atlas de riesgo crear un sistema de alerta temprana múltiple impulsar el cumplimiento de en materia de programas internos de protección civil generar una red de vistas comunitarios y potenciar la capacitación en todos los sectores se dice fácil pero estas metas eran importantísimas para cumplir con cosas que ustedes mismos están planteando y es una una abordaje multidimensional la prevención de riesgo como les decía si instalamos nosotros el consejo si hemos estado trabajando en protocolos que son protocolos que no solamente ya participa el gobierno no solamente participa la secretaría de gestión integral de riesgo de protección civil sino que además esto se transversaliza y cada una de las dependencias de acuerdo a sus atribuciones participa muy activamente en estos protocolos te digo para hacerlos lo más rápidamente posible simulacro en donde toda la población te digo prácticamente ha participado en ella nos ha significado un trabajo de difusión de vinculación con los sectores público privado y social enorme es decir cuando yo les digo que hemos llevado a cabo siete macro simulacros en la Ciudad de México en lo que va de los cuatro años y medio hemos tenido una participación promedio de siete millones de personas es decir se dice fácil pero te digo movilizar la población en este impulso a la cultura de la prevención que estamos haciendo en la ciudad ha sido muy importante un protocolo de emergencia sísmica basado en una coordinación territorial piramidal en donde tenemos estos cinco mil funcionarios en cada uno de los lugares estamos diseñando las políticas públicas de prevención y reducción de riesgo ¿por qué? porque la gestión integral de riesgo afortunadamente en la Ciudad de México y esto es prácticamente único ha sido incorporada dentro del eje cinco del programa de gobierno dos mil diecinueve dos mil veinticuatro cero agresión y más seguridad y con ello se sentaron las bases y la política pública en la materia alineada con lo establecido no sé eso también ha sido importante transversalizar la gestión integral de riesgo es decir esto ha sido sumamente importante la llegada con la población en este momento continuo digo como un juguete nuevo lo hemos hecho en coordinación con el sector privado ¿ya? y tenemos el bus de la capacitación ¿para qué? para llegar a los lugares más alejados los lugares más vulnerables de la ciudad que nunca van a tomar ni capacitación ni van a estar interesados en ver cómo solucionan los problemas y entonces también esto es un lado que tenemos por primera vez en nuestra ciudad y yo creo que en América Latina completa el primer consejo de resiliencia de gestión de riesgo de la ciudad de México en donde nosotros hemos estamos trabajando con los sectores público privado y social pero además tenemos mesas de resiliencia hídrica de resiliencia urbana en la cual participan activamente la academia para apoyarnos en acciones que pueden ser implementadas por la población en todos lados en todo el territorio de la ciudad de México los resultados del marco normativo lo que decir te digo que a trabajar bien en esto tú tienes primero que tener un marco jurídico claro ley y reglamentos claros términos de referencia normas normas técnicas lineamientos que nos permiten trabajar y cumplir con nuestra tarea normativa y esto es muy importante y que también viene en base a lo que los compañeros hablaban antes desarrollar y promover el uso del atlas de riesgo en este momento nosotros tenemos un atlas de riesgo de la ciudad de México que tiene dos mil cincuenta y nueve capas de información que tiene además veintidós módulos a pedidos de los diferentes sectores en donde estamos incorporando también toda la información actualizada de estos sectores que tenemos mensualmente cerca de dos millones de consultas y que desde el dos mil diecinueve que iniciamos el el atlas de riesgo tenemos ya en este momento noventa y cinco punto tres millones de de consultas se dice fácil pero esto es importante ¿por qué? porque el atlas de riesgo para nosotros es un instrumento para la toma de decisiones de la autoridad para que realmente sea esto se convierta en un atlas de riesgo dinámico ¿ya? y que no solamente estén esté puesto aquí los amenazas y peligros en la ciudad sino que también agreguemos todas las vulnerabilidades que existen es decir las vulnerabilidades económicas sociales ambientales pero también jurídicas también institucionales también urbanas ¿sí? y eso ha permitido que verdaderamente sea tomado como un como un instrumento para la toma de decisiones para ver verdaderamente cuáles son las áreas que necesitan acciones prioritarias para la intervención rápida o para que al corto, mediano y largo plazo sean intervenidas lo otro es el sistema de alerta temprana del cual también hablaron los compañeros en la ciudad de México nosotros hemos incrementado notoriamente la difusión de alertas tempranas con el objetivo justamente de disminuir la afectación a la población y aumentar la protección a las comunidades esto quiere decir que nosotros diariamente mañana y tarde tenemos alertas meteorológicas avisos especiales reportes alertas de todo tipo es decir alertas desde la alerta amarilla verde naranja roja violeta etcétera ¿para qué? para que la población pueda verdaderamente estar informada y siga las recomendaciones que nosotros estamos dando paralelamente tenemos más de 1400 mapas de distribución espacial de las condiciones meteorológicas le estamos dando un seguimiento muy especial a la actividad del volcán Popocatépetl recuerden ustedes que la ciudad de México tiene a 60 kilómetros un volcán que de repente nos da algunos sustos y que tenemos que cambiarlo de fase 2 a fase 3 de alerta todavía no tenemos la posibilidad real de una erupción pero verdaderamente a la ciudad de México lo que más le afecta es la ceniza que cae en las alcaldías del sur de la ciudad y que evidentemente son las alcaldías en donde están los asentamientos humanos irregulares en donde están los asentamientos de la población más vulnerable y por supuesto tenemos que atenderla de forma inmediata y tenemos boletines permanentes de radiación ultravioleta sobre la ciudad que ese es otro tema que también tenemos que estar informando diariamente impulsar el cumplimiento en materia de programas internos de protección civil que esto fundamentalmente tiene que ver con las escuelas tiene que ver con todas las unidades económicas que necesitan verdaderamente tener programas internos de protección civil para la salvaguarda de sus propios trabajadores y estamos hemos reducido enormemente las malas prácticas que había en ese momento tenemos cerca de 13.606 programas internos de protección civil de unidades económicas pero quiero decirles que la ciudad de México necesita cerca de más de 50.000 programas internos porque eso es lo que tenemos de unidades económicas en la ciudad de México y lo otro es generar una red de brigadistas comunitarios hasta ahora nosotros hemos capacitado cerca de 5.751 personas en talleres presenciales en colonias en unidades habitacionales en barrios originarios en pueblos y hemos conformado cerca de 56 brigadas comunitarias en 10 de las 16 alcaldías que tiene la ciudad de México y estamos colaborando e impulsando a las unidades de protección civil de las propias alcaldías e instituciones aliadas para que colaboren en esta tarea ¿cuáles han sido las temáticas que nosotros hemos puesto fundamentales? plan familiar de prevención de riesgo y brigadas básicas que nosotros preparamos en primeros auxilios en combate de incendios en comunicación en repliegue y evacuación en administración de los centros de acopio en los refugios temporales grupos de apoyo especial atención psicológica de primer contacto simulacro prevención de violencia de género también lo estamos atendiendo componentes del riesgo de desastre y elaboración de sus atlas participativos ¿cuál es el objetivo de este? es que las propias brigadas hagan sus atlas participativos que al hacerlos inmediatamente nos mandan la información y nosotros los incorporamos en el atlas de riesgo de la ciudad de México hemos elaborado trípticos videos de difusión de consultas etcétera que eran importantes de importantes de de ver finalmente finalmente fomentar la capacitación en todos los sectores esto para la población te digo es sumamente importante cuando nosotros llegamos te digo teníamos cerca de 4 o 5 cursos que estaban en línea en nuestra secretaría y en este momento les quiero decir con mucho orgullo que tenemos más de 100 cursos en este momento en línea sobre temas de gestión de riesgo y protección civil libres gratis que los pueden hacer además son autogestivos que los pueden hacer en cualquier momento y sirven te digo no solamente para la ciudad de México sino que para todo el país y para toda la región de América Latina y de América Latina se habla hispano por lo menos y hemos superado te digo mucho la capacitación que se había impartido en este momento llevamos cerca de 415.000 personas capacitadas en distintas modalidades desde pláticas o cursos virtuales y presenciales plataformas etcétera y hemos especialmente dedicado mucho tiempo a preparar directivos docentes y administrativos de escuelas públicas es decir esto dirigido especialmente a los niños entonces perdón por haberme por haberme haber dedicado tanto la verdad es que quería contarles esto también porque esto es muy importante es decir primero políticas públicas segundo fortalecimiento de la institucionalidad es la única forma de poder trabajar en territorio más adecuadamente y en los temas de tecnológicos de conocer los riesgos capacitación vinculación resiliencia son temas fundamentales fundamentales que tenemos que ir poco a poco incorporando en el lenguaje de la ciudadanía porque no ha sido fácil no ha sido fácil nosotros tenemos 9.209.000 habitantes en la ciudad y vamos caminando de a poco en un sexenio esto no se hace quizás en dos quizás en tres podemos llegar a todo el mundo pero es el esfuerzo que estamos haciendo muchísimas gracias muchísimas gracias Miriam por tu participación muy interesante esta experiencia que nos traes desde el gobierno de la ciudad de México una ciudad muy bonita muy grande y con eso con muchos riesgos también entonces qué bueno que lo estén viendo y que lo estén viendo con esta ruta que pasa por todos los estadios que tiene un objetivo y que incluya toda la población me quedo con algo que dijiste a lo último esto de la capacitación para los niños y niñas es muy importante incluir a las infancias en esto porque también son parte de la sociedad y también son parte importante de la prevención de estos riesgos y que no solo lo van a tener que ver hoy sino también en el futuro como personas adultas entonces mientras los capacitemos y las capacitemos desde pequeños ya van a haber adquirido estos conocimientos y también esa ciudad que construyan a futuro va a ser como decías al principio una ciudad con énfasis en la prevención una ciudad segura y también me quedo con esto que mencionabas de la vinculación entre políticas de desarrollo urbano y la gestión integral del riesgo cuando esas cosas no van de la mano ahí también nos encontramos con muchos errores y con muchos problemas que al principio no se ven pero que a futuro tienen grande afectación sobre la población así que te agradecemos muchas gracias Miriam vamos a dar paso a Adriana Piperno profesora de FADU y experta en gestión de riesgo desde Uruguay bienvenida Adriana bueno muchas gracias voy a compartir pantalla perfecto Adriana lo vemos bien bueno antes que nada muchas gracias por la invitación y realmente muy atenta y muy interesada muy interesante todos los compañeros que presentaron antes el área en la que nosotros trabajamos es inundaciones inundaciones urbanas o sea que el foco de la presentación va a estar puesto en ese tema todos todos sabemos esto pero me parecía que valía la pena empezar que realmente el riesgo es la relación entre amenaza y vulnerabilidad y es una condición latente y potencial dinámica cambiante y teóricamente controlable y el riesgo que antes se tomaba solo como un control de la amenaza empieza a tener un foco mucho más grande ya en los 90 sobre el tema de la vulnerabilidad el riesgo es siempre una construcción social y resulta de determinados y cambiantes procesos sociales derivados en parte de los estilos y modelos de desarrollo y los procesos de transformación social económica tal como dice Alan Lave entonces lo que nosotros queríamos acá destacar con esto es que nosotros lo que vemos cuando vemos una zona de riesgo en realidad lo que estamos viendo es simplemente una parte de todo un gran proceso que tiene de la cual es importante destacar que tiene causas de fondo que es importante trabajar sobre ellas también para poder evitar que esos riesgos se sigan generando ¿no? ¿qué pasa en el Uruguay? Hay más de 150 centros poblados en el país que presentan algún riesgo de inundación ¿no? 25 de esas localidades tienen riesgo alto y muy alto y en relación a los asentamientos precarios se hizo un estudio y en el cual se vio que de los 616 asentamientos registrados 356 cuentan con algún nivel de exposición a inundación ¿no? Entonces vemos que esos sectores vulnerables en realidad el riesgo de inundación es una cuestión generalizada y que hay que tomarla como una política pública pero esos tipos de inundación no son iguales ¿no? No es lo mismo una inundación de ribera que una inundación de un río grande que demora mucho tiempo en irse ¿no? a inundaciones de infraestructuras que faltan que fallan o pequeños cursos de agua o por costas y este análisis de los tipos de inundación es muy relevante para el diseño de esas estrategias porque las estrategias son diferentes en los distintos lugares por otra parte otra cosa que es muy relevante es indagar los procesos territoriales ¿no? y los procesos de urbanización que generan esa ocupación informal ¿no? porque muchas veces estamos así como se habló todo el tiempo de la prevención del evento ¿no? acá lo que estamos viendo es que muchas veces ciertas acciones que tomamos en el territorio estamos generando un riesgo de ocupación informal en zonas en zonas expuestas ¿no? acá por ejemplo siempre mostramos este caso que es de un lugar donde no había no había viviendas expuestas en el a a inundaciones se hace un camino ¿no? que conduce que que es para conectar dos sectores y eso hace mucho más accesible al sector de los cursos de agua al hacer más accesible y al mismo tiempo hacer vivienda social próxima y sin una adecuada planificación del territorio empieza a generar zonas de alta exposición a la inundación o sea lo que las causas profundas no están en la mayoría de las veces en las zonas inundables y por ende las respuestas deben abordarse de manera sistémica reconociendo que los problemas están a múltiples escalas con actores en distintos actores e instrumentos operativos diferentes acá como mostramos como dos ejemplos de Uruguay o quisimos centrar en dos ejemplos en los cuales se trabaja en esa interescalaridad este es el caso de Paisandú una ciudad sobre el río Uruguay al oeste del país en la cual se desarrollan estrategias en las zonas inundables asociadas a los planes locales de la localidad acá lo que vemos es un sector del mapa de riesgo este mapa de riesgo tiene unas zonas naranjas que son zonas de riesgo medio y zonas de riesgo alto en las zonas rojas en las cuales se promueve la transformación el plan tiene una estrategia para las zonas de riesgo alto que parte de esas se marcan en este círculo en el plan local en la cual se define esa zona además de tener riesgo de inundación tenía un suelo contaminado por lo tanto se define la relocalización y al mismo tiempo que se generan las medidas de nuevas viviendas para la población ¿no? obviamente trabajando en colectivos con los colectivos sociales también se realiza en este espacio un parque público para la población de la localidad al mismo tiempo se definen medidas de adaptación para las viviendas de las zonas de riesgo medio que también si bien no son asentamientos irregulares hay mucha gente con capacidad con escasa capacidad de de actuar por sí mismo por lo tanto requiere financiamiento su ayuda en financiamiento ¿no? estas estrategias tienen que ser a lo largo del tiempo tener tener una caja de herramientas que colabore con este desarrollo en el caso del pantanoso la particularidad que destacamos es que la zona de pantano el arroyo pantanoso en el departamento de Montevideo es uno de los arroyos que es una zona de alta precariedad socio socio habitacional pero al mismo tiempo con un potencial de ecosistemas ecosistémico de humedales muy desvalorizado entonces lo que se hace es mirar se realiza el plan pantanoso en la cual se trabaja los componentes al mismo tiempo diseñando una cuña verde de soporte natural del territorio como vertebrador de esa zona entonces con ese mismo sistema se ve se califican los espacios públicos se genera un sistema de movilidad sostenible con redes y se analizan y se potencian las redes de infraestructura además en este marco es prioritario la problemática de los asentamientos irregulares relacionado con el manejo de las áreas inundables y la gestión de los riesgos hídricos entonces acá vemos un poco la cuña verde y algunas propuestas que se fueron haciendo por zona con prioridad en algunas zonas con asentamientos precarios esta es una de ellas y esta es otra en la cual se trabaja con regularización de asentamiento en este caso y únicamente hay relocalización de aquellas viviendas en las cuales están dentro del humedal y entonces acá vemos como una estrategia de al mismo tiempo de valorización de los ecosistemas y de los conjuntos de personas ¿cuáles son algunas reflexiones que parecen importantes? esto como eran diez minutos es como muy rápido todo pero quizá después se pueden ampliar o se pueden desarrollar estos ejemplos y otros que hay pero básicamente me gustaba destacar algunas cosas que en realidad es como realmente relevante asociar todo lo que son las políticas de hábitat de 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 hábitat de vivienda con las acciones urbanas porque en el fondo lo que nosotros queremos es que exista un derecho a la ciudad ¿no? o sea que haya una ciudad democrática compartida por todos con un enfoque de derechos género y generaciones ¿no? porque cuanto cuanto mejor es la ciudad que tenemos este los que toda la gente puede ampliar su espacio ¿no? su hábitat se amplía ¿no? por otra parte las comunidades deben ser partícipes del fundamento y del proceso de la toma de decisión de las medidas que los involucran ¿no? deben necesariamente enmarcarse en un proceso interescalar e intertemporal las comunidades saben muchísimo de muchas cosas y necesitan aprender muchas cosas ¿no? porque hay fenómenos que pasan las escalas que la población viene eso lo vemos mucho con las zonas inundables ¿no? la población si no tiene información externa es la zona que se inunda es la que vio que se inundó pero como los periodos de retorno de esos eventos son diferentes también hay que informar sobre la probabilidad de eventos que no han visto y que es posible que sean afectados y también hay que prepararse para eso por otra parte el papel del Estado es esencial para la sostenibilidad de los procesos de gestión de riesgo ¿no? además en un contexto de intereses contrapuestos y recursos escasos no todo el mundo tiene los mismos objetivos y es necesario priorizar a esos sectores más vulnerables y colaborar porque no existe una posibilidad de que solos en muchos casos salgan para adelante no es otra cosa que hemos visto con la experiencia es que no es posible construir recetas de las prácticas de las otras prácticas se aprende mucho pero lo importante es la construcción sistemática sistémica del problema o sea cada problema tiene unas características propias que hacen que nosotros elijamos distintas herramientas de la caja de herramientas o sea que se reflexiona sobre el problema en un tiempo y en un espacio determinado y por otra parte nosotros que trabajamos con gestión de riesgo de inundaciones sabemos que la inundación es un riesgo más en un sistema complejo o sea que conocer las particularidades del sistema del barrio de la ciudad de sus riesgos pero también de sus capacidades es lo importante para resolver el problema y entonces el análisis de la inundación que nosotros hacemos lo que hace es un aporte a esa visión global integral de los problemas creo que eso es todo lo que traté de sistematizar no sé no sé si fue claro y muchas gracias por el espacio muchas gracias Adriana clarísimo la verdad que muy buena síntesis de todo el trabajo y sí me quedo también con esto de la importancia de los planes integrales que se articulan con otros instrumentos que ya existen y esta parte que vos mencionabas también de relocalizar únicamente a las familias que requieran esa relocalización no de todo porque entendemos también que estos asentamientos informales populares tienen tejidos sociales que es muy difícil recomponer luego cuando se relocaliza las familias en otros lugares y también sabemos que a veces esas relocalizaciones son más interesadas que necesarias entonces ahí justamente también me quedaba con un comentario que John McDonald nos compartía en el chat lo voy a leer porque me parece importante que justamente hablaba de esto decía que quienes primero se instalan en el terreno ocupan partes que están menos expuestas a riesgos pero a medida que llegan otras familias tienen que ocupar suelos más expuestos cuando la autoridad analiza y califica el riesgo suele marcar a todo el asentamiento como expuesto al riesgo y prefiere declarar un desalojo total cuando solo un porcentaje está afectado entonces que comunidades preparadas para determinar y exigir una zonificación más precisa y establecer áreas de manejo puede reducir los desalojos innecesarios vuestro que hablábamos de interesados y eso me parece muy importante porque otra vez volvemos a esto de la información de transversalizar la gestión de riesgos también hacia la comunidad y que la comunidad sea protagonista también de su propia gestión de riesgo como vos decías este fue un espacio corto de hecho nos quedamos sin tiempo para preguntas había varias interesantes en el chat así que les invito a todos que se la lleven también porque este fue eso una brevoca de cara al foro que se nos viene donde tendremos el laboratorio que la idea es que sea un espacio participativo dinámico donde podamos compartir y donde también esperamos poder contar con la presencia de liderazgos comunitarios que nos vengan a hablar de su propia visión desde los asentamientos populares sobre cómo gestionar los riesgos entonces para ir cerrando el espacio me quedo muy contenta con este webinar donde tuvimos una presencia multiactual tuvimos gente de gobierno de agencias internacionales de organizaciones sociales de academia que estuvieron todo el tiempo aportándonos sus conocimientos y sus experiencias reales en territorio y que creo que coinciden en varias cosas primero en prevenir y no solo a nivel infraestructura sino también a nivel social en incluir en capacitar a la población en generar estos promotores y promotoras en el propio territorio en la adaptación local de las acciones de prevención y de recuperación que esto que hablábamos la inundación de Uruguay no es lo mismo que el huracán del Caribe pero sin embargo el riesgo es importante ante cualquiera de estos desastres entonces cómo adaptamos localmente todas estas guías que estuvimos viendo estas metodologías para que puedan hacer frente al desastre que nos toca en cierto sector la importancia de la articulación entre los distintos sectores público privado tercer sector en la sostenibilidad y en sostener en el largo plazo también estas políticas la importancia de invertir en la prevención que no sea simplemente palabras y generar guías sino efectivamente invertir los recursos necesarios para generar prevención y por último en disponibilizar información transversalizarla en que esta sea gratuita que sea accesible que sea simple para que la población en conjunto pueda acceder a ella informarse y prepararse frente a los riesgos con esto quiero dar cierre a este espacio a este webinar con estas conclusiones estas reflexiones y le voy a dar paso a Marina para que nos acompañe en el cierre formal del espacio muchísimas gracias a nuestros panelistas agradecemos mucho su tiempo sabemos que siempre es difícil hacer espacio sobre todo dentro de la gestión y la prevención de riesgos pero muchísimas gracias a los asistentes también los invitamos a registrarse en la red de miembros de UHPH para que puedan acceder a todo el material porque uno de los uno de los parte del espíritu de la UHPH es poder compartir toda esta información que pueda ser accesible para todos los asistentes que nos visitan desde distintos países de la región entonces les agradecemos muchísimo los invitamos también ya tenemos abierto el registro al foro en UHPH.org pueden acceder y registrarse para el quinto foro de vivienda y hábitat del Caribe que tendremos en Bogotá, Colombia y próximamente también estaremos extendiendo las invitaciones pertinentes muchísimas gracias y que tengan un muy buen día muchas gracias muchísimas gracias Mariana muchísimas gracias a todos y fantástico compartir con ustedes y recibir experiencia de lo que están haciendo espero que nos veamos pronto así será Miriam así será hasta luego Nahuel gracias Adriana gracias Andrés chao chao nos esperamos chao Gracias.